Yo creo que tenemos un plantel amplio para ser competitivos tanto en la liga como en la copa. Yo creo que el miércoles nos presenta una nueva para hacer las cosas bien y tratar de ganar también este torneo que es importante para nosotros. Es total seriedad, total seriedad porque representamos a Pumas, no representamos a la gente que no viene haciendo o que no está teniendo tanta actividad. Vamos representando a Pumas, queremos hacer un muy buen torneo, le damos total importancia y va a ser una buena oportunidad para algunos jugadores que en el papel ahorita no estamos teniendo tanta participación en la liga. Va a ser una buena oportunidad de hacer bien las cosas y también así levantar una mano para buscar una oportunidad en la liga también. Son equipos muy competitivos, son equipos que tienen gente de experiencia. Normalmente se hacen muy fuertes de locales. Yo creo que va a ser un torneo muy exigido. Como decía mi compañero, los equipos de la división en la que hemos jugado, que a mí también me ha tocado, son equipos que pelean los 90 minutos, equipos que son muy intensos, equipos que no se dejan. Y yo creo que no, por ser un equipo de primera división va a haber algún favorito. Pues se podría decir obligación, yo creo que tienen todos los equipos. Finalmente es un torneo, no creo que ningún equipo vaya nada más a jugar, porque sí, finalmente yo creo que todos los equipos quieren sacar buenos resultados, quieren, piensan en grande y bueno, nosotros como equipo vemos para los dos torneos, tanto para el de liga como para el de copa.